Te quiero mucho, ni roll it on a napkin. Te quiero me escribió en una servilleta. Nos habíamos conocido seis horas antes. Era febrero del 59. Marita Lorenz, la alemana que con un flechazo le robó el corazón a Fidel Castro al llegar a La Habana, un mes después de la revolución. Era hija del capitán de un crucero. No olvida, volvió a casa en Nueva York y a la semana sonó el teléfono. ¿Fidel? ¿Fidel? Sí, sí. Marita se fue casi un año con Fidel. Luego, tras una visita a Estados Unidos, asegura que la CIA la forzó a intentar envenenarlo. Ella se lo contó todo a él. Yo enamorada de la cara, los ojos, el pelo, el abrazo. La CIA no permitió más reencuentros. Al contrario, la obligaron a entrenarse como espía y así acabó conociendo, asegura, a quien asesinara al presidente Kennedy Lee Harvey Oswald. Era tímido, tranquilo, arrogante. Tenía la cara del demonio. Marita se convertiría luego en amiga íntima de la mafia de Nueva York. Ellos, los mafiosos, eran los buenos, los de la CIA, los malos, podridos bastardos. Por vez primera, se publica la historia de la mujer que pudo matar a Fidel Castro, pero solo le rompió el corazón. No me importa lo que el mundo diga de él, que si es comunista o dictador, mi corazón aún está con él. La historia de Marita se acaba de editar en España. Ella vive en una casa modesta de Baltimore. El caso de Marita.